Lamenta el ex diputado federal por Quintana Roo, Artemio Camal Hernández, que cierre un año más con una política indigenista que no benefició en nada a los mayas de Quintana Roo. En ese sentido dijo, un año más en el que se vio, ni un partido político, ni instituciones federales y estatales han hecho algo relevante por la gente maya indígena de la entidad. Ningún partido político indígena tiene un proyecto para las comunidades indígenas, utilizan la fuerza electoral y no se pueden lavar las manos, el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, de la discriminación y del racismo de que seguimos siendo objetos. Esto nos lleva a decir contundentemente que la política indigenista ha sido un fracaso. Acotó que esta política de la federación, los partidos políticos y demás, fue un fracaso a tal grado que se necesita hoy día pelear por esos espacios en la política para la gente indígena, pues hoy no hay nadie que los represente ni en el Congreso Estatal, ni mucho menos en el Congreso de la Unión. Pelear los espacios políticos que le corresponde a los indígenas y seguir reclamando que la discriminación y el racismo se sigue imperando, no solamente en Quintana Roo, en todo lo largo y lo ancho de la geografía nacional. Estimo necesario que sean los partidos políticos quienes empiecen a mirar a este sector, que deja una votación importante, pero que se han descuidado y utilizado únicamente para sus fines electorales. Para Notivisión Canal 10, Juan Pablo Hernández.